¡Suscríbete al canal! Entonces va y le pide laburo, dice, mirá, me quedé sin laburo, vos no me podés dar. Y dice, mirá, yo no te voy a dejar a gamba, vení, laburá conmigo. Dice, acá el secreto es atender bien a la gente, yo lo único que te voy a pedir es que atiendas muy bien a la gente, porque el cliente vuelve, justamente porque yo lo atiendo muy bien. No, está bárbaro. Dice, y aparte otra cosita, yo tengo el secreto de, ellos me vienen a pedir algo y yo enseguida le ofrezco otra cosa, ¿me entendés? Dice, por eso esto ha crecido, siempre le vendo de a dos o tres cosas. ¡Qué buena táctica esa! Qué buena táctica, dice, está bárbaro, pero no entiendo nada. Dice, espera, espera que entre alguien y en eso entra una señora. Dice, espera, déjame atenderla a mí y a ver si vas aprendiendo. Dice, ¿qué tal? Buenas tardes, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Cacho? Bien, bien. Dice, sí, dígame. Dice, ¿no tiene un limpiavidrio? Sí, cómo no, acá tenés. Sí, ¿no quiere más nada? No, nada más. Dice, ¿por qué no llevo un lustramueble? No, no me hace falta un lustramueble. Pero señora, ¿sabe lo que pasa? Si usted limpia los vidrios, los vidrios se van a ver relucientes en la casa. Y los muebles van a parecer sucios. En cambio, si usted lustra los muebles, queda toda la casa pipí cucú. Dice, ¿sabe que tiene razón, Cacho? Deme un lustramueble. Y ahí nomás le encajó el lustramueble, le cobró y se fue. Dice, ¿te das cuenta? Qué bien, Cacho, sos un hijo de... Está bárbaro, Cacho. Lo que vos hacés, claro, le vendés. Dice, déjame probar con la próxima que entra, dice el amigo. Dale, dale, probá. Y Cacho se quedaba atrás. Y entra una señora. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el Cacho? ¿No está? No, no, atiendo yo. Dice, Cacho, está ahí, yo soy el nuevo encargado. ¿Cómo le va? Sí, dígame. Dice, discúlpeme, ¿tiene toallitas femeninas? Sí. Sí, cómo no. No se baile de a toallas femeninas. Dice, sírvase. Dice, ¿algo más? No, nada más. Dice, ¿por qué no lleva un limpiavidro y un lustramueble? Dice, ¿para qué quiero? Dice, limpiavidro y lustramueble. No, ya que va a estar una semana sin matraquear, por lo menos limpia la casa. Dice, ¿por qué no lleva un eternoño tanapa de ahora en Minds? Dice, limpia la casa. ¡Vamos a ver! Y vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!